Hola, buenas, aquí estoy de nuevo y hoy les voy a mostrar un par de gameplays de este juego en el que, bueno, tengo un buen resultado, ganamos los top gameplays y destruyo algunos tanques para que veáis cómo se desarrolla este juego, porque en mi anterior gameplay sobre este juego no me quedó muy bien, me destruyeron el tanque muy deprisa y bueno, pues quería subir un vídeo que quedará bien y entonces pues he estado jugando y bueno, dos partidas buenas que he hecho pues las he grabado y os las voy a mostrar a continuación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.